La última lección y otra cosa es que yo estoy en una buena salud ahora mismo. Así que el otro lector es que estoy en mejor forma de que muchos de ustedes. Entonces, si alguien que quiere gritar o peter me puede ir a hacer algunos de ustedes y luego me piden me. El diagnóstico de este hombre de 47 años, felizmente casado y padre de tres hijos, fue cáncer de páncreas. Una conferencia destinada a su mujer y a sus hijos, en la que el profesor Pausch abrió para todos el baúl de su experiencia. No se pierde la edad de 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 la edad. Never lose the childlike wonder. It's just too important. It's what drives us. Loyalty is a two-way street. Be good at something, it makes you valuable. You might have to wait a long time, sometimes years, but people will show you their good side. Just keep waiting. I don't know how to not have fun. I'm dying and I'm having fun. And I'm going to keep having fun every day I have left. It's not about how to achieve your dreams. It's about how to lead your life. If you lead your life the right way, the karma will take care of itself. The dreams will come to you. Randy Pausch ha puesto en práctica lo que proclama, cumplir sus sueños, vivir la vida con su familia de la forma más plena posible. The lecture of Carnegie Mellon didn't go into my private life because I couldn't do that. I couldn't talk about my kids without crying. And the nice thing about a book is that you can sort of sidestep that emotional part of it. And the nice thing about the medium is that you can be a little bit calmer because even if you're crying as you write it, nobody knows that when they read it. La última lección. Un libro que te cambiará la vida.